Madre mía, la verdad es que hacía un montón de tiempo que no me cortaba el pelo Pero bueno, he ido ya a la peluquería Aunque sinceramente no sé para qué he ido Porque creo que tengo el pelo igual Pero bueno, lo malo es que me he dejado las llaves Pero la parte positiva es que está Masi en casa Así que simplemente tendré que tocarle al timbre a ver si me abre ¿Y estos tubos qué son? Uy, me recuerda a lo típico de las barberías Estas antiguas que había Bueno, y actuales también hay Hola, buenas, bienvenido a la peluquería Sí, vengo de la peluquería, Masi ¿Te gusta mi corte de pelo? No se nota mucho, ¿no? Me he cortado el pelo Sí, estás muy guapo, Lía, estás Estás muy lindo, ¿eh? Muchas gracias, Masi ¿Y tú no te ibas de vacaciones hasta dentro de un año? No, no, me he ido a cortar el pelo Pon el reto de likes y déjate tonterías, Masi El reto de la lía es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like Tiene que suscribirse para más vídeos de Minecraft con tus amigos Madre mía, qué eufórico, ¿vale? Pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos Y más aventuras en Minecraft con mis amigos Bueno, Masi, abre la puerta Que es que la verdad es que está muy lejos He ido andando, digo, así hago un poco de ejercicio Pero, oye, Masi, ¿te puedo preguntar qué son estos tubos? Me recuerda lo de las barberías Es pasta de dientes ¿Pasta de dientes? ¿Para qué queremos pasta de dientes? Bueno, para que el que venga a tu casa Pues se cepille los dientes antes de entrar Eres muy raro, eso me lo quitas cuando puedas, Masi No, porque se tienen que lavar los dientes todos los días Vale, vale, pero esto lo quitas cuando puedas Venga, abre la puerta, anda, que tengo que... Ay, que no se abre, Lía Ay, 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 ay Uy, se abrió Ah, vale, venga Vámonos, anda ¿Qué es esto? ¿Y quién ha tocado ahora? Pancry, tú también te has dejado las llaves Pasa, anda, pasa No, no, yo tengo cita ¿Cómo que tienes cita? ¿De qué? Muy buenas, chicos Eh, Pancry, espera ahí un momento, por favor Cita de qué, Masi ¿Qué es esto? Cita de qué, Masi Elías, ¿no estás muy cansado? No, no estoy muy cansado Explícame qué es esto, Masi ¿Cómo que no veo nada? ¿Qué es esto? Esta máquina registradora ¿Qué has montado ahora de negocio? Elías, no he montado un negocio cualquiera He montado el negocio del año Ay, Dios mío Vale, ¿cuál es el negocio del año, Masi? Pues, Elías Te doy la bienvenida La peluquería Jenga ¿Cómo que una peluquería? Bueno, escúchame ¿Y por qué no me has avisado? Si lo llego a saber Me corto el pelo aquí Porque quiero una sorpresa, Elías Ah, vale Bueno, a ver Una peluquería es inofensiva Y además Pancry es cliente Vale, Pancry, pasa, pasa Si tenías cita Hola, me puede ¿Me puede hacer el corte de SR7? Un momento, un momento ¿Usted tenía cita? Es Pancry, Masi Ay, espérate Que vienen más clientes Pero ¿y esto? Ay, mira, si es él Él pasa, pasa Sí, pero creo que va primero Pancry Eh, pasa la... Esto supongo que es la sala de espera Pasa la sala de espera, por favor A ver, un momento Voy a ver yo también la sala de espera Ah, mira, hay libros, revistas Aquí para sentarse Uy, tienen galletas y donuts Y fruta y de todo Y una tele Oye, Masi Esto parece que no tiene riesgo este negocio Así que me parece bien Una barbería Entonces está... Vale, vale, perfecto Vale, pues nada Pero Pancry, tú eres el primero, ¿no? Antes que es él Sí, pero... Por favor, Pancry, pase a la zona de costado Oye, es él No te comas todas las galletas, ¿eh? Yo voy a... Voy a aprender sobre el negocio Disfruta, es él Ponte aquí, Pancry Uy, qué bonito Me tumbo aquí Que te voy a lavar el pelo Vale Qué bonito, qué bonito El cortecito me pasa El cortecito SR7 Toma, mientras te... Sí, perfecto ¿Y eso? ¿Eso qué es? Mientras te... Nada, eso es un tratamiento capilar Ah, vale Uy, pues parece de alto standing esto A ver, levanta la cabeza, Pancry Vale, espera, me lo bebo Sí, sí, bébetelo A ver, que te voy a empezar a lavar el pelo Ay, mira Vale, con la esponja A ver Vale, estoy contento, ¿eh? Esto parece totalmente inofensivo Y parece buen material, ¿eh? Ahora me puede cortar el pelo Vale, perfecto Ven, ahora acompáñame Siéntate en esta silla Pero qué pelo si eres calvo Eso es lo que... No sé El cortecito de SR7 A ver A ver, tengo curiosidad, yo Patitas por aquí Va bien Patillas por arriba Pero si es que no tienes pelo, como tal Entonces no entiendo nada Oh Vale Ahí está Perfecto Qué chulo ¿Cómo que qué...? Yo no trabajo Pancry, ¿estás bien? Eh, Masi, Masi, una pregunta Has util... Masi, has util... ¿Qué se va? No tomas ¡Masi! 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 ¿Dónde estás, Pancry? Eh, Pancry, pero tú sabías esto Eh... Algo tenía entendido, pero es que me veo mejor Ay, Dios mío Espérate un momento Bueno, a ver, págame Págame y ya te puedes ir Toma Vale, vale Te dejo hasta mirar de propina Te he dado de prop... 20, 20 te he dado Vale, vale, vale 20, gracias A ver, ¿qué es esto? Voy a... No, hombre, no Poción de deformidad Ay, Dios mío Sel, Sel No puedo cortarte el pelo Que es que esto es para convertir a la gente en deforme Lo siento mucho Te dejo hasta vacío Ah, vale Bueno, pues nada, Sel Que es que aquí no cortamos el pelo Te cortas el pelo No te denuncio Pero que no... ¿No has visto cómo ha salido Pancry? Que te cortas el pelo Vale, vale Pues yo te corto el pelo Dame un momento que pillo los utensilios Pero estás avisada, ¿eh? Espérate, que están tocando el timbre ¿Quién es? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Oye, que venía para que me arreglasen las trenzas Ah, que tú también vienes Bueno, pues nada Pasa a la sala de espera Que primero va Sel, ¿vale? Cierra la puerta, por favor Gracias Ya está Perdón, perdón Vale, bueno, pues ahí tienes fruta, donuts y demás Esto es muy raro Ay, Dios mío Vale, Sel A ver si me acuerdo de cómo era Vale, siéntate aquí Vale De acuerdo Sí, tienes que echar la cabeza hacia atrás Ahí Vale Y te tienes que tomar esto Que se supone que es un tratamiento capilar Pero vamos, ya te digo yo que no Vale Entonces, tómatelo Ahí está Perfecto Vale Y ahora creo que simplemente Siéntate en una silla En esta mismamente La que tú quieras A ver Vale Y entonces con las tijeras Hago como que corto el pelo Porque realmente no estoy cortando nada ¿No? Ahí está Vale, perfecto Y simplemente tengo que esperar A que haga efecto la poción Claro, realmente Porque esto Wow Vale Hola, Sel Hola Ah, bueno, pues nada Qué bien me has dejado el pelo Mira cómo se mueve Ah, pero estás contenta Sí Bueno, vale A ver, te pago cuánto es Eh, no sé Pancri Ven, pasa conmigo La máquina registradora Pancri me ha pagado 20 Pero sí que es verdad Que yo soy consciente Porque conozco a varias personas Que tienen peluquerías ¿Qué te pasa a ti? Me lo cortas Me lo puedes cortar las trenzas Sí, ahora voy Vale, deberías pagar un poco más Vale, 32 Me parece bien Un poco más Ya está, ya está 32 está bien Ya está, ya está ¿Cómo se mueve la melenda? Ah, qué trompazo me he dado Esto es muy raro, de verdad Vale, Nacho Ahora voy contigo ¿Tenías cita a todo esto? Eh, no Ni dinero ¿Cómo que ni dinero? No, pues entonces no No, es como amigo No, pero, por favor Vale, pero rápido, eh Estaré trabajo Estaré trabajo sin casa Vale, vale Pero rápido, eh A ver Vale, vale, vale Pasa, anda, pasa Ay, Dios mío ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Siéntate aquí para lavarte el pelo, por favor Vale Ahí está, vale Y te tienes que tomar esto, ¿vale? Que es un tratamiento capilar Anda Ahí estamos Esto es mucha tecnología Vale Sí, ahí Echa el pelo, eso Para atrás Muy bien Ahí está Ahí está Vale, perfecto Y ahora lo que tienes que hacer es Te sientas en esta silla Ajá Ahí está Vale Y ahora hago como que le corto el pelo Realmente no estoy haciendo nada Nacho, pero tú eres consciente, ¿no? ¿De qué tipo de peluquería es esta? Eh, sí Una peluquería muy buena Sí, sí Muy buena Especial, desde luego, que es Vale Y creo que ya estaría ¿Por qué es especial? A ver No, no está bull A ver Ahí está ¿Qué le ha pasado? Vale ¿Ya tengo el pelo bien? Eh Hombre, el pelo no sé ¿Me queda bien o qué? Sí Sí, sí Te queda bien Te queda bien Guay, guay, guay Vale, bueno Pues nada Muchas gracias Vale, yo te voy haciendo las tareas de la casa Vale Oye, tengo la sensación de que veo más alto Es que estás más alto Bueno Sí, Nacho Bueno, disfruta Puedes apuntarte a la NBA Muchas gracias Sí, puedo De nada Uy, la virgen Uy, la virgen Espérate que creo que tengo otro cliente Voy a abrir Hola ¿Qué pasa, mi arma? Estoy Dora Mio Y yo he venido aquí a cortarme el pelo Bueno, pues nada Vale, Dora Mio Eh Como no tengo ahora ninguna clientela más ¿Tenías cita? Espérate Justamente sí Espera, espera, espera Que tengo que ver a ver quién tiene cita antes Si tú o el que ha venido ¿Quién es? No pasa nada Mira más Un año y bandido Oh Pasa, Patricio, pasa Mira Un año y bandido Pero es que tú ya eres deforme Bueno, a ver Eh, a ver Escúchame, esto es una estrella de más que habla ¿A qué hora tienes tu cita, Patricio? Yo no sé contar Ah ¿Te suena que sea a las cinco y media? Sí Me suena ¿Y tú a qué hora tenías, Dora Mio? Escúchame a las cinco y veinticinco A las cinco y veinticinco Vale, pues va primero, Dora Mio Ven, eh Patricio, siéntate aquí en la sala de espera Tienes aquí la tele y demás Por si quieres ver algo Tienes fruta para comer, etcétera, ¿vale? Me voy a comer una fruta Vale, claro, claro Y fruta Ay, qué majo Vale, ven, ven, Dora Mio Ay, Dios mío Vale ¿Qué? Es que a mí me gusta mucho Venir al peluquero Porque aquí le cuento mi vida Ah, vale Dame un momento Que voy a por uno De los tratamientos capilares Me estoy acomodando Picha Bueno, un momentito A ver Ahí está Voy a pillar un par Para Patricio después también De acuerdo Toma, Dora Mio Tómate esto ¿De acuerdo? Escúchame Ahí estamos Yo me lo tomo Ahí está, vale A ver De acuerdo Te voy lavando el pelo Bueno, cuéntame, Dora Mio ¿Cómo te va la vida? Escúchame Pues resulta que el otro día Iba por la calle Sí Y una señora se cayó delante mía Y yo la ayudé a levantarse Y me dio 5 euros Ah, te dio 5 euros De propina Púchame Y los 5 euros A que no sabes Para que me los jeste ¿Para qué? Púchame Me jarteo unas cervezas En el bar Pero tú estás A ver, Dora Mio Venga Siéntate en la silla Anda Que ya te he lavado esto Venía a llorar las penas De Chichuca Que me puso Ah, vale Perdón Ah, sí Está bien Está bien que hojes las penas Bueno Ponte aquí Ahí está Vale Tú tranquilo Escúchame ¿Cómo te gusta? ¿Cómo se llama la chica esta que te gusta? Chichuca Chichuca Pues con el corte de pelo que vas a tener Vamos Vas a enamorar a Chichuca ¿Vale? Púchame Yo soy muy fan del peluquero este ¿Cómo se llama? No lo sé Hijo No lo sé El que tiene una marca de gomina Picha No tengo ni idea Ni lo sé Ni me importa, Dora Mio Vale, ya estoy terminando Ah, ahí está Vale, pues creo que ya he terminado Guau Púchame, púchame Eh Con esto voy a empezar A todas, eh Yo creo que sí Estás mamadísimo ahora mismo, eh Púchame Mira los brazacos que tengo, Picha Vale, mira Como es por una buena acción Ven, te voy a cobrar 18 dólares ¿Vale? Pasa conmigo, Dora Mio ¿Vas a servicio? No, no, no aceptamos Es que la máquina registradora es antigua No tenemos nada Ni datáfono, ni nada No pasa nada ¿Cuánto era? 18, ha dicho 18 dólares, sí Por favor Aquí tienes 16 Sí 17 y 18 Ahí está Vale, perfecto Pues nada, Dora Mio Ya me contarás qué tal con Chichuca Nos vemos en... Ah, claro Tú te vas por ahí Hasta luego Venga, adiós Hasta luego ¿Se ha ido ya? Sí, se ha ido ya Vale Espera un momento Patricio, ya voy Que quito la puerta por aquí Ponemos esto Y el dinero también Vale Patricio Pues ven conmigo Lo único... Me toca es mi turno Sí, es tu turno, Patricio Ven Pasa, pasa conmigo A ver Siéntate Uy, vale Siéntate ahí, ¿de acuerdo? Que ahora voy a limpiarte el pelo ¿Vale? Un momentito Muchas gracias Ay, Dios mío De verdad Este es el negocio De los más raros que hemos tenido ¿Quién es ahora? ¿Hola? Hola, jovencito Ah, señora Por aquí, mira Dése la vuelta un poquito Media vuelta Ah, un poquito Ahí está Sígame Siga mi voz Sí, bueno, bueno Al final vamos a ser casi familia Señora, ¿tenía cita? ¿Para cortarse el pelo? No sé ni quién es su hija, señora Bueno, eh ¿Tiene cita? Sí ¿A qué hora tiene cita? A las 8 A las 8, bueno Queda mucho Vale, pues siéntese Siéntese aquí Que yo le atiendo Mire, tiene Si no ha amedrentado Tiene fruta Tiene donuts Un libro para leer Revistas del corazón También Ay, que no me traje las gafas para leer Ah, y las que lleva puesta ¿Cuáles son? ¿Las de salir a la calle? Sí Ah, vale, vale Bueno, pues estoy atendiendo a un cliente Espere Y no sé si hay más citas antes que usted Pero yo le atiendo, ¿vale? Vale, vale Ahora vuelvo Patricio, ¿qué tal? ¿Estás cómodo? Me gusta el cuadro de atrás Ah, sí, mira Soy, eh Bueno, yo soy el del centro Y luego, pues estoy con mis compañeros Pancry Y Masi que se durmió Y tuve que tirar yo de él todo el viaje Es gracioso Ah, sí Toma, mira Tómate esto, ¿de acuerdo? Lo único que yo no sé cómo va a salir Vale, echa la cabeza hacia atrás Si puedes, Patricio Espera Casi me ahogo Tranquilo, tranquilo Aunque es raro que vivas en agua Y te ahogues con agua, ¿eh? Bueno, está mezclado Vale La cabeza para atrás, por favor, Patricio Ahí está Uf, ay, Dios mío Eres muy raro desde atrás, ¿eh? Vale, ahí está Perfecto Vale, siéntate en esta silla mismamente, Patricio A ver No sé lo que va a pasar Aquí Vale, ahora te voy a cortar el pelito, ¿vale? No sé cómo va a ser el resultado Es la primera vez que le corto el pelo a una estrella, la verdad Vale, cuando me digas Vale, ya estoy terminando, ya estoy terminando Vale Ya está, ya he terminado Uy, va Que lo he arreglado ¡Patricio! Uy ¿Te notas bien? Que sí, o lo lo Uy, que tiene acento francés y todo Uy, que soy más disto y todo Uy, 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 Patricio Ven conmigo Escúchame, ven conmigo que te voy a cobrar Pero vamos, soy encantado, ¿eh? Uy, la raíz cuadrada de 81 en 9 Bueno, 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 bueno Pero, Patricio Madre mía Ya no sé ni qué cobrarte ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué te cobro? Toma, le doy todo mi dinero Uy, pues yo creo que es que te sale a cuenta Te sale a cuenta Vale, Patricio Escúchame Mira a ver si vuelves una vez al mes o así A lo mejor esto dura para siempre Yo qué sé Ojalá, así así Vale, vale Bueno, con Dios Patricio, con Dios Ay, Dios mío, de verdad Pues míralo Hemos hecho una buena acción por lo menos Voy a coger más de esto por si acaso ¿De acuerdo? Ya está Eh, señora ¿Cómo va? ¿Está leyendo? ¿Dónde está? Aquí detrás, detrás de usted Hola Mira, que creo que no Es que creo que ya no tengo más clientes Así que Si le parece bien Venga conmigo ¿De acuerdo? Vale Uy, espera un momento Que hay otro cliente Voy a intentar colarle a usted ¿Vale? Para que sea la primera Vale, muchas gracias Un momentito, un momentito Vale, ¿quién es? Hola, Virgen ¿Qué quiere? Está aquí Hola Buenas tardes Me gustaría Si es posible que me ayudase No, aquí cortamos el pelo Pero es solo con cita previa No, pero, por favor Tengo la barba ¿Tienes cita? La barba y el pelo, sí ¿A qué hora? Tengo La cita para Dentro de un minuto Bueno, venga Pasa, pasa, anda, pasa Es aquí, de verdad De verdad Lo único que no tengo sillas para niños Eh, espérate Porque esta señora va antes, ¿vale? Pero yo soy un niño Ya, pero tienes la estatura Bueno, siéntate Siéntate Señora, pase conmigo Venga, sígame Siga mi voz Siga, siga mi voz ¿Le gusta la decoración? Es que el niño es más rico Sí, es un niño Hola, señora Tengo 47 años No se le acerque mucho Vale, señora Primero le tengo que lavar el pelito, ¿vale? ¿Dónde se...? Siéntese donde usted quiera Vale, le voy a dar Este tratamiento especial ¿Vale? Ahí está Oye, ¿usted viene aquí por recomendación de su... De su nieta o algo así? Sí, el nieto que me rogó Mi hijo que vino Ah, el que te robó Sí Ay, ay, qué mal Bueno, eche la cabeza un poco para atrás Que le voy a lavar el pelito Así, eso es De acuerdo Muy bien Bueno, a ver si más adelante... Venga conmigo A ver si más adelante instalamos secadores o algo por el estilo Y le puedo hacer algo chulo también en el pelo Mire, siéntese ahora por aquí Que le voy a cortar ya el pelito Poco, ¿verdad? No quiere que se lo recorte demasiado, imagino Vale A ver, un poquito así Así Tú dime, ¿eh? Si quieres más o menos Tú me vas diciendo Un poco más cortito Vale, vale Pues, vale Ya, ya Yo creo que ya lo tengo Ya está Ya ve ¿Ya está? Sí Le queda muy guapa, señora Yo es que soy muy alto Porque como mucho Sí, Chucky Dame un momentito, ¿vale? Que acompaño a la señora hasta la salida No, no Es para mí Me tiene que pagar a... Ah, le has dado propina Hay que darle a los niños dinero Ay, qué maja Qué maja Mira, no, hombre No, Chucky Bueno, señora A ver, serían... Le voy a cobrar... Veintiocho, ¿vale? Le voy a hacer una rebaja de... De jubilada y demás Imagino que usted está jubilada Abuela Abuela, por favor ¿Me puede dar otro veinticinco dólares? No, eh, Chucky No 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 te aproveches, Chucky Qué juventud, qué bonita Muy de verdad Bueno, señora Lleve cuidado, ¿vale? Sí Ay, Dios mío, de verdad Esta es la peluquería Sí, Chucky Ya te toca a ti Pero no... Ya tengo dinero para pagarte No te aproveches de la gente, ¿eh? Y de la gente mayor menos todavía, Chucky ¿Qué? Yo te he montado todo esto Eh, métete aquí directamente si puedes En el lavabo Es que tú eres muy chiquitín Ahí está Vale, te voy a pedir que te tomes esto, ¿de acuerdo? Y yo te voy a lavar un poquito el pelito Que no... Sí, bueno, sí Es eso Tómatelo Ahí está Vale Necesito... Ahí Agacha, agacha la cabeza Vale, que te ponga el grifo Espera, ¿quieres que haga esto? Vale, sí Me sirve también Vale, ya está Perfecto Vale, acompáñame Anda Siéntate aquí Ay, de verdad Vale Bueno, Chucky A ver Te voy a cortar el pelito Y ya Y vamos cerrando, ¿eh? Que esto... Esto es agotador, la verdad Oye, una cosa ¿Cuánto lleva trabajando de esto? Yo Muchos años Minutos realmente, Chucky Ah, bueno Sí, como 15 Vale, a ver Ahí Bueno Bueno, bueno Oye, pues sinceramente Me encuentro bastante mejor, ¿eh? No está mal Yo, mira, Chucky Te doy una recomendación Me siento fuerte Me siento bien Chucky, te puedo dar una recomendación Deja la bebida Y ponte a hacer deporte No, si yo ahora mismo Me siento como si no hubiera bebido en la vida Efectivamente Venga Ven conmigo Que te acompaño en la salida Y te vas a correr 5 kilómetros Vale Si corres 5 kilómetros No te cobro ¿Te parece? Venga Ay, Dios mío De verdad Mira, papá Ay, Dios mío Pobrecillo De verdad Bueno, pues Escúchame Un negocio Que más o menos Ha salido bien No sé hasta qué punto Estamos Estamos siguiendo Las normas sanitarias Y demás Pero No ha explotado la casa Ni nada por el estilo No ha salido de la cama No ha alt bao